hey qué tal agentes cómo están soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal es un vídeo por así decirlo medio como que medio informativo respecto a novedades bien la primera novedad de este vídeo va a ser sobre matter future revolution un juego que como ya todos sabrán estamos así casi saboreando lo que estamos esperando a que salga se rumoreaba que en abril a mitad de abril mediado de abril ya se iba a tener él en un momento cállate por favor ok ya se va a tener por lo menos una idea de cuándo va a ser el juego aquí solamente tenemos un correo que nos envió netmarvel hace poco imagino se lo envió todo el mundo dice que gracias por unirse a nosotros el omega flight mission control así ese es el título que tiene omega flight mission control luego más abajo en el correo dice omega flight mission report el reporte de la omega flight mission bueno el reporte de la misión dice gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes nuestros nuevos seguidores quienes han unido a nosotros en el cince packs y no sé qué significa eso aunque sea eso aquí tenemos todo lo nuevo detrás de escenas e entrevistas del show yendo en lo profundo de lo que nosotros amamos de madre el futuro revolución sea dentro de lo que está viendo lo más profundo de lo que no más nos gusta del juego los que más amamos del juego y nuestra visión del futuro nosotros vamos a lanzar o realizar información adicional acerca del juego pronto eso entonces sigan nuestras redes sociales en nuestro canal y las actualizaciones por venir por así decirlo nada ese es el correo que enviaron básicamente como decirte estamos aquí no te preocupes luego está vivo y vamos a seguir avanzando luego no no tiene aquí el vídeo que se lanzó hace unos días sobre él la gente está temando directamente al canal de youtube el vídeo que mandaron hablando sobre el juego las características que tiene que son bastante bastante jejeje heavy no sé si tiene si se tiene el audio a ver si bueno bueno eso ya se imagino que muchísima gente ya lo habrá visto que no sabe que más veces de revolución está dentro de una burbuja de agua déjame sacarte esa burbuja esto es un nuevo juego que se ve genial tiene unos gráficos enormes es el nuevo juego que viene para para mí para batir cualquier otro juego que esté móvil ahora mismo de moda aquí están es este este gordito el bolito no por racismo se llama este men está hablando de que se ve el mismo sea tal cual él es en el juego o sea a este nivel de gráficos llega que se ve real o sea se ve él entonces está bastante bastante bueno el juego todo lo que hemos visto lo poquito mejor dicho que hemos visto del juego a mí me ha parecido súper mega genial es como una mezcla de no sé este juego de consola de marvel marvel creo que se llama marvel youtube ultimate o algo por el estilo yo jugaba mucho cuando era más más joven más pequeño para playstation creo que dos o algo así era como así eso mismo usted en este mismo modalidad de juego obviamente con menos gráficos porque es increíble que el celular ya haya pasado a este nivel entonces se ve bastante bien él está hablando ahí de las diferentes de diferentes universos por así decirlo el multiverso la diferente es capitán américa diferente personaje de las diferentes personalidades de cada personaje y se ven bastante cool entonces eso es lo que tenemos de mario filter evolución simplemente el detrás de escena lo que opina la persona o sea aquí se ve ese traje de spiderman se ve genial wow e increíble de verdad este juego espero de verdad que pronto saquen por lo menos una fecha o algo porque al final del vídeo no hay nada solamente te sale el título el este es el emblema y este es el título de mario filter revolución así que nada eso es lo que tenemos de mario filter revolución gracias de marvel por enviarme ese correo aquí está en pdf supongo que es eso porque es la información que tenemos de mario filter revolución sobre nuestro querido amado y divertido juego que aquí está si se ve bien pues nos tiraron ya la actualización que sabemos para meter el traje de nuestra amiga la brujita scarleta scarleta voy a bajar más el juego porque creo que se está escuchando mucho a mí no me interesa tanto que se escuche el juego me interesa que se escuche mi voz ahí está mejor entonces bueno yo creo que no lo estaban escuchando pero bueno bien sobre el juego tiraron esta tienda de eventos que yo siempre la recomiendo porque aunque nunca me haya salido nada por lo menos dan cosas útiles en el sentido de que bueno tan plumas chips plumas eso no sirve tanto no sirve tanto eso sirve eso sirve eso no sirve tampoco eso tampoco eso tampoco eso no eso sí eso sí para combinar eso más o menos y entonces no es que sea tampoco full pérdida y tiene el chance de sacarte el valet el mega vale de seis estrellas lo cual pues si te cae uno pues sería un perfil per mega hiper mega genial sabes lo que tenemos aquí la tienda está de evento que le digo que la provecen mucho aquí pues ya sabe todo el mundo nunca lo dije pero el mega vale de categoría obviamente los puntos se van aquí todos los los tokens se van para esto muchos me preguntan que cuáles serían las mejores opciones yo digo que al 100% por lo que puedo ver si eres un jugador que ya esté hasta este punto tienes a todos los jugadores premium pues mystic no sería un error mystic te ayuda mucho porque sirve mucho de soporte y ella como individual villana velocidad que creo que villana velocidad si no me corrigen pues está muy rota entonces el un buen una buena opción por decir una opción luego día de aquí tenemos donde está tenemos por cierto del cuento de uniforme tenemos todos los todos los uniformes con el 40% de descuento obviamente miraron el traje nuevo de la bruja que donde está creo que no no lo he visto no lo veo no sé o es porque ya lo tengo que no sale aquí no sé bueno bueno aquí está sí porque no porque ya lo tengo tenemos este traje de la bruja el cual te pide traje bastante fáciles de conseguir el de máquina de guerra de equipo de equipo aquí los tengo un momento bueno no lo tengo a mano pero para ver ya luego quizá en la edición yo ponga la foto que tengo ahí para que lo vean así un momentito y lo capten lo apunten ahí ya o que ya se me conviene también anunciarles que este sábado si todo va bien porque estoy incluso libre del trabajo y todo tempranito vamos a hacer un directo de galactus cuando el internet está mejorcito para porque si en mi internet es un problema intenté mejorarlo pero hay mucha complicación entonces me dijeron básicamente que aunque yo lo mejore al haber muchas personas conectadas a la misma hora que yo hago los directos que es tarde noche pues se cae la red y entonces puedo tener 100 megas de subida y como quiera me va a llegar 3240 entonces perdería mi dinero básicamente porque ellos no me van a compensar ese déficit pero ni modo eso es lo que quería avisarle tengo tenemos el sorteo no es que vamos a hacer el sorteo el sábado el sábado yo voy a anunciar el sorteo en el directo de cómo va a ser etcétera y ya entonces el próximo sábado se va a elegir el ganador también anunciarle que pusimos ya sin marcus estar bar todo el inmortal todos los youtubers que somos que estamos como en ese en ese team enviamos ya la solicitud para ser agentes estrella esperemos estar ser elegidos para probar todo lo nuevo de la actualización que nos viene en abril vamos a ver qué tal si tenemos suerte ponemos ya saben cupones para todo el mundo como siempre y mucha diversión ok pasamos a lo siguiente que tenemos aquí esto tenemos todos los eso lo hacen como periódicamente por eso se ve de la verga o sea como el gráfico pero bueno aquí hacen de vez en cuando esto que ponen muchos cromos premium principalmente estos dos y este que son los tres mejores del juego lo ponen ahí para que tú tires y gaste tus cristales y no te salga nada también ponen casi todos los ctp o todos los ctp bueno casi todos o todos no sé aquí para que por suerte coreana te salga alguno que de verdad estoy atrás de este hace mucho tiempo de hecho con ustedes aquí voy a gastar mis pocos cristales en una tirada acá para ver si me sale algo por lo menos dios mío no me salió nada voy a tirarle una aquí normal aunque no necesito cromos en verdad yo lo que necesito este pp gasté los cristales comprándole el traje a la bruja pero ni modo ni mismo dobra uno más y ya a la verga mi suerte no da para nada bueno tengo uno más voy a gastarlo ya porque ni modo ahora ya me puse en esto ok ok seguimos bueno creo que está creo que está claro esta parte de la información hasta el momento pues ya saben que tenemos la review del traje nuevo de la bruja ya fue lo único nuevo literalmente de esa pequeña actualización y el potencial que me subió y tuvo un momento orgasmo porque si no lo han visto aquí en la esquina arriba ahí a la derecha se hay ahí ahí tienen el el letredito este que dice que vayan al vídeo y pueden validar la información o mejor dicho pueden ver el momento que es el 10 33 en el que me da un pequeño orgasmo porque subió el potencial de golpe pero nada eso creo que es al momento nada nuevo no han hecho ningún otro cambio todo está igual la tienda un par de cosas que pusieron ahí de venta la estafa de los cristales que me quede pobre pero es normal bienvenidos a marvel future fight esperemos que me abre el futuro evolución no sea tan cabrón pero nada chicos esto creo que fue todo por el vídeo de hoy no es nada de simplemente informativo nada fuera normal me apetecía hacer algo informativo y no tanto en sí por cierto en esto gasto gasto mis siempre veo si hay cosa para subir el traje de los trajes no hay entonces me voy acá voy acá acá y empiezo a gastar plumas porque se me llenan entonces esto es un método muy útil ya que te dan bastante bien y puedes entonces qué basura dios mío yo no tengo suerte de verdad yo creo que lo del potencial me agotó toda la suerte yo no sé qué hago y si yo no yo no sé qué hago o se ve hermosa dios mío dios mi corazoncito pero nada chicos esto fue todo por el vídeo y simplemente algo explicativo que me pareció curioso lo del correo aunque fue algo una noticia vieja por así decirlo pero ellos lo mandaron me lo mandaron hace poco no sé si tienen retraso mental pero bueno ahí está y nada el traje está bastante bien vuelvo y repito si no lo hice antes voy a aprovechar este momento este que dejé aquí para hablar del traje y voy a poner la foto donde dice todos los trajes que se necesitan creo que la foto que tengo no tiene el primero y el primero es el de minerva lo cual es muy fácil casi todo el mundo tiene el de minerva repito que no la subo lo dije en el vídeo también porque me gastaría todos estos y yo lo utilizo para jim grey pero nada chicos esto fue todo por el vídeo de hoy espero tener que tengamos suerte sobre lo de la gente estrella que ya pusimos la solicitud ya saben que el sábado anunciamos el sorteo cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para el alijo de tony stark ya saben que si llegamos a mil subs gracias si llegamos a mil subs sortearemos un pack de alijo un pack de tony stark un pack de un pack de gen x perdón un pack de ya no sé lo que estoy diciendo un pack de biometrías o un pack de gen x dependiendo de lo que el ganador elija cuando lleguemos a mil subs siempre lo digo casi en todos los vídeos porque no sé si un día se van a adivinar a compartir este vídeo en todos los grupos a llamar un montón de gente que venga y se vuelvan loco y quieran sí o sí el pack el cual vendría bastante bien porque vienen bastante cosas interesantes en el juego son nada gracia en el mar de por esta actualización por meter por fin a nuestra querida bruja con el tiger 3 donde está puta madre se me perdió aquí está con el tier 3 que era tan 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 esperado aquí está la habilidad la habilidad dios mío yo no la tengo equipada yo recién la subida y está que en su en cuando dice la noticia de la información dice ignorar esquiva un 100% que le da ignorar esquiva porque decía tarde esa información la di mal pero es ignorar esquiva un 100% o sea que no se esquiva 4 gracias 80% de probabilidad de perforar todos los escudos 7% 7 segundos de invencible eliminar mermas como ya dije como había dicho 25 de todos los ataques 1 de velocidad y 25 de índice crítico y elimina incapacitaciones durante 10 segundos y el daño mental pero nada está bastante bien hace muchísimo daño supera jean gray no claro que no supera jean gray pero esperemos que con la serie si supera jean gray le quite el puesto número uno de mujeres mamalonas de mar el futebol si es muy buena excelente de hecho está perfecta a por ciento una pequeña noticia que tampoco dije en su pequeña revisión y es que este pinche personaje vale 1600 fragmentos como si fuera un tier tier 2 como jean gray como apocalipsis como tanos y eso es estúpido porque ella es igual que quicksilver o sea se consiguen de la misma manera tienen los trajes igual tú sabes cosa a ver los trajes de los personajes que son tier 3 nativos cuestan originalmente 2000 tier 2 nativos perdón 2500 cristales no miento voy a ir aquí me voy a ir ahí donde dice uniformes aquí está todos tanos por ejemplo este de infiniti war que yo no lo tengo 2500 cristales obviamente con el 40 por ciento 1500 eso es porque eso es un tier 2 nativo de los caros lo mismo pasa con apocalipsis si lo veo apocalipsis por bueno si es en orden alfabético tiene que estar en lo primero no no es a bueno se me lo aquí apocalipsis 2500 cristales 1500 con el descuento lo mismo pasa con fénix que a fénix no la puedo mostrar porque los dos trajes ya los tengo y por lo tanto no me va a decir cuánto cuesta pero es lo mismo entonces esta tipa que mire que no tengo los trajes mil mil 750 o sea un tier 2 normal porque en los fragmentos porque en los cubos me las me la pones de 1600 cubos como si fuera un tanos o una jean gray y ni que el tier 3 le haya vuelto súper o sea una cosa totalmente rota no es un tier 3 normal hace mucho daño mejora el personaje pero ya o sea no es que cambia totalmente el personaje para tú para que valga 1600 cubos es como que ellos se desquitaron como que dijeron con ustedes están pidiendo tanto este maldito tiene tres tomen pero tienen que tienen que pagar por él porque o sea son 1200 normalmente de pool strange wolverine quicksilver le dije bien no dije silver surfer quicksilver esos son personajes que son tier 2 nativos también pero que son baratos por así decirlo yo entiendo que por ejemplo si tú me tú me habla de este men yo entiendo que este men es de los caros o tiene toda la pinta de ser de los caros que cuando salga el tiene tres y lo sacan algún día este costará mil mil 600 cubos yo lo entiendo perfectamente lo entiendo porque incluso para subirlo los materiales cuestan un huevo cuesta muchísimo pero ella no tiene sentido que los materiales también cuestan mucho pero tampoco a nivel de tanos tampoco a nivel de jim grey entonces yo no sé yo no sé yo no sé no me quiero quejar mucho porque es momento de felicidad y alegría tenemos que salga pronto mar el future revolution esperemos que el juego siga avanzando y mario el futuro siga sacando buenos personajes y que jim y que perdón la bruja escarlata en algún momento supere a esta bitch porque ya verá el reinado de jim grey tiene que acabar algún día tiene que acabar pero chicos esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si les gustó dejen su like comenten suscríbense activen la campanita recuerden que si llegamos a mil suscriptores hacemos un sorteo de un pack de en equis o de biometrías eso lo dice el ganador y el sábado que viene anunció lo del sorteo de la libra de tony stark y esperemos que de aquí a cuando anuncien los agentes estrellas estemos dentro de esa esa tómbola para darle muchos cubos muchos cubos muchos muchos pero muchos cristales muchos cupones de cristales así que nada chicos espero les haya gustado y si les gustó ya saben lo que tienen que hacer dije ya todo lo que tienen que hacer así que no me enrollo más chao chao